Bienvenidos a todos, en esta etapa vamos a contar un poco cómo se realiza un lavado de envases y a posteriori el ingeniero Masaro va a hacer algunos comentarios sobre la aplicación terrestre. Bueno, mi nombre es Federico Elorza, soy coordinador técnico de Cazafe, me acompaña Juan Carlos Cedrán, que es el coordinador de la zona centro de Cazafe y Eduardo Pagani, que es de PLA, quiero aclarar que esta máquina que es la que vamos a usar para hacer la demostración es cero kilómetros, agradecemos a PLA, nunca tuvo producto, se va a hacer la demostración con agua y es lo que tiene en este momento cargada la máquina. Bueno, básicamente el programa Agrolimpio de Cazafe es un programa de responsabilidad social y ambiental cuyo objetivo es el de concientizar y colaborar en la elaboración de un sistema de recolección y transformado de envases, siempre que estén triple lavados o lavados a presión, según la norma IRAM 12.069. Y un poco el objetivo de esta demostración es mostrar cómo se hace el triple lavado y lo sencillo que resulta hacerlo, siempre recordemos que hay que hacerlo al momento de la carga del equipo el hacer realizar en este momento es el momento ideal, por ahí el triple lavado puede demorar un poco más de tiempo pero si lo hacemos más tarde después, la deposición del producto de lavado, no tenemos dónde tirarlo que el lugar que corresponde es el equipo donde vamos a pulverizar, así que comenzamos cuando nosotros vamos a hacer la carga del equipo, te pido, Agro, si hacemos la carga del producto no importa, empezando primero vamos a hacer el triple lavado y a posteriori vamos a hacer el lavado a presión en lo que es el triple lavado, primero se carga la máquina con el producto una carga de una pulizadora no va a llevar nunca más de 10 billones, eso sería una exageración pero todos me escuchan bien por el ruido una vez que el producto está volcado completamente en el bidón queda una cierta cantidad de producto que tenemos que retirarlo para poder lavar el envase, lo que está realizando ahora Eduardo es el lavado a presión el lavado a presión con 30 segundos de colocarlo en el pico lavador que tiene la pulverizadora ya es suficiente para realizar la descontaminación del envase y poder tenerlo listo para retirar todo el producto una vez que hace el lavado a presión, si ustedes vieron, lo llevo más de 30 segundos el guardo va con un punzón, en la base del bidón lo va a perforar para inutilizarlo y una vez realizado este trabajo ya tenemos el bidón descontaminado para poder llevarlo a un centro de acopio transitorio en lo que es el triple lavado del envase el envase tiene que... bueno... bueno... Una vez que descargamos el envase con el producto en la máquina Con ese triple lavado se llena un cuarto del envase con agua limpia Y luego hay que agitarlo lógicamente durante 30 segundos Hasta que luego pasaron los 30 segundos Volcamos el producto, el resultante del lavado en la máquina Y esta acción hay que repetirla dos veces más Por eso se llama triple lavado, hay que lavar tres veces el envase Si ustedes ven esta acción que realizó Eduardo Si ustedes ven esta acción que realizó Eduardo Es bastante enérgica y le lleva mucho más tiempo por envase Con respecto a lo que es el lavado de presión Hoy no todas las máquinas traen los equipos de lavado de presión Y aquellas que lo traen no todas vienen con un tanque de agua independiente Como es el que tienen acá adelante en esta pulverizadora Donde tienen que tomar el agua para poder hacer el triple lavado de presión En esas pulverizadoras que son las versiones viejas Hoy las versiones nuevas casi todos lo traen Uno tiene que tener la precaución de llevar un tanque con agua limpia Al momento de hacer la carga de los equipos Para poder hacer el lavado de los envases Nosotros tenemos acá Eduardo casi disfrazado Como lo pueden estar viendo Pero realmente es un equipo de protección personal Adecuado para poder realizar el lavado de los envases Uno cuando está haciendo la carga del equipo Es fundamental poder protegerse Poder cuidarse al operario Por lo cual acá lo vestimos casi completamente Depende también del producto Y que sea si es un polvo Si es un producto volátil Va a ser que utilice una mascarilla o no Pero en general siempre es conveniente Poder tener el equipo Dar el equipo a los operarios Y asegurarse que lo utilicen Básicamente para cuidar la salud de la gente Que trabaja en el campo con nosotros Así que básicamente esto sería un procedimiento De lavado de envases No es nada complicado Yo escucho a veces Y Juan Carlos En las capacitaciones Que da También lo escucha casi en todas Que no lo utilizan Los equipos de protección personal Y no hacen el triple lavado Fue una cuestión de comodidad O también diciendo que el triple lavado Lo hacen al terminar la aplicación Lo cual es un error Porque no tenemos donde poder volcar El producto resultante del lavado Así que lo que vimos El lavado a presión Es muy sencillo Lleva 30 segundos por bidón No nos puede llevar más de 5 minutos En toda la maquinada Por lo cual hay que empezar a superar un poco Esos mitos de que esto nos va a llevar mucho trabajo Y no tenemos ganas de hacerlo en el momento Para poder resolver este problema De los bidones sucios en el campo Una vez que los bidones ya están limpios Y no utilizados Hay que reservarlos en un lugar especial en el campo Y a posteriori llevarlos a un centro de equipo transitorio Que ustedes conozcan Que esté habilitado en su zona Para poder luego ser llevado a un reciclador Y poder reciclarlo en productos que no Que no estén en contacto con personas Así que bueno, básicamente No sé si me estoy olvidando de algo Contarnos Muchas gracias Eduardo Y gracias a ustedes por escucharnos Bueno Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina